Hola amigos de Telemundo Houston, los saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. El Hotel Galvez en Galveston está festejando 100 años y este sábado 11 de junio ofrecerán una celebración comunitaria que incluirá exhibiciones y actividades para toda la familia, conciertos y hasta una exhibición de fuegos artificiales a las 9 y 15 de la noche. Las actividades empiezan a las 11 de la mañana y se llevarán a cabo en los terrenos del hotel y en la playa al cruzar la avenida Seawall. Entre tanto recuerde que yo los espero muy tempranito mañana por Breves AM de Telemundo Houston en punto de las 6.24 de la mañana. Y recuerde que juntos somos Telemundo.